Estar en vacuitis De pacote Bueno cabrón ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Ya la grabes tonta que no ves que vive de su rostro Platiquemos pues ya no voy a hacer ¿Cómo te va en la vida del... Es que ya... de las esquinas Échale un pedo wey ¡Ay! ¡Ay tonta! ¡Ay! ¡Ay tonta! ¡Ay! No es más que tontis Bueno ¿Quieres que le mande un mensaje a mi hermana? ¿Y eso o no? ¿Por qué? ¡Por Dios! ¡Qué asco! ¡Ay tonta! ¡Ay tonta! ¡Ay tonta! ¡Ay tonta! ¡Ay tonta!